Anoche mientras dormías se aprobó la mal llamada reforma judicial por lo menos en la cámara de diputados ahora va al congreso obviamente esto iba a ser así ya todo mundo lo sabía al tener mayoría calificada de manera tramposa la organización delictiva y sus aliados pues iban a votar en favor de esta pues esta terquedad de esta necedad del anélido de la presidencia y entonces pues ayer votaron y obviamente alcanzaron los votos que son suficientes de hecho no hubo ninguna abstención fueron todos los votos en contra de la oposición y todos los votos en favor de parte de las organizaciones criminales de la secta y sus aliados esto no va a resolver el problema de la justicia en méxico ya lo verán o sea que nos hacemos tontos mientras no se toque la recomposición de policías fiscalías ministerios públicos pues no va a pasar nada al contrario esto perjudica cuando te toque votar por jueces sátrapas te vas a dar cuenta que votaste por jueces que quería la secta que estuvieran ahí y entonces si agárrate porque no va a haber un solo contrapeso se emitieron 359 votos en pro 0 abstenciones y 135 votos en contra es mayoría calificada aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 359 votos pasamos pasamos y ¡Presidencia! 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 ¡Clmore,่ardón! ¡Presidencia! Gracias por ver el video